Estamos desarrollando la actividad del proyecto de una biblioteca para mi casa en dos frentes de trabajo. Uno es el infantil, en donde estamos trabajando con la comunidad de niños que hay en la ciudadela, orientándolos dentro del proceso de iniciación a la lectura, acercándolos a los cuentos infantiles y todo el proceso que conlleva una dinámica de lectura desde el hogar y desde la escuela. Con los adultos estamos trabajando el impulso a generar hábitos de lectura en su hogar, tanto individual como familiarmente. Con ellos se han desarrollado dos talleres en los cuales la comunidad ha podido expresarnos sus opiniones, las inquietudes y las impresiones que han tenido al recibir la biblioteca en su casa, con los cuales han podido desarrollar diferentes actividades en desarrollo de su propia familia y de la comunidad. Yo hace siete meses estoy viviendo acá, estoy muy tranquilo, estoy cómodo, ya tengo una vivienda, también puedo decir que tengo una vivienda, donde está mi familia, y también ya nos entregaron lo que es la biblioteca, en la cual mi hija está estudiando, ha empezado a estudiar esa biblioteca. Yo le ayudo mucho a mi hija a que estudie esa parte. Yo también me leo un libro, y así quiero leer otro libro porque es la primera que tengo. Es más, estoy muy agradecido con ustedes, los mismos de Pompany y el Casa de Autónoma del Mar, por este evento que ha hecho para con nosotros, especialmente con mi familia. Bueno, hay que agradecerle porque yo me siento bien acá en San Antonio, en mi casa familiar, muy cómoda, tengo buenos vecinos, estoy bien. Mi hija se está criando en el ambiente que yo creo que se quiere, porque crea esta ambiente para mi hija. Le digo a mi nieta, entonces estamos, familiarmente estamos bien acá nosotros. Está el mundo de los sueños, muy interesante para los niños, tanto para mí porque me gusta, lo leo, hay ahí de Rafael Pombo, las mil y una noches, el cuento de los hermanos gris, también está el de la cocina, o sea, pues a mí no me gustó, pero chévere porque hay comida fácil y sencilla que uno puede hacer en su casa cuando no tiene los suficientes recursos. También hay uno de convivencia ciudadana, que le ayuda a la gente cómo manejarse respectivamente, con las personas, sus vecinos, los otros, la gente que hace escándalos. También hay uno para el hogar, para cuando se le daña a uno la chapa, el vidrio, una llave, cómo saber qué hacer y así otros sucesiones. Y en cuanto a lo de convivencia, me encanta, a mí me encantó demasiadamente el libro, ¿por qué? Porque eso le enseña a uno cómo comportarse con sus vecinos, con sus compañeros que están a nuestros alrededores. De pronto uno tiene alguna discusión con algún vecino y de pronto el vecino le insiste, le insiste, pero es que ya uno ya tiene como esa conciencia, entonces uno llega ahí y busca el medio, cómo más vale quitarse del lugar y no seguir insistiendo, o buscar el medio y cómo solucionar los problemas. Entonces me encanta mucho ese libro.